Bueno, ahora yo quiero que compartas esta información urgente, 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 que llegue a todos lados, que llegue a todos los rincones del Perú, porque lo que está pasando hoy, 2 de enero de 2024, es muy grave en nuestro país. Es muy grave y hay que decirlo antes de que las cosas empeoren a más y que el pueblo siga sin reaccionar, ¿no? Lo que estás viendo tú en estas imágenes, la primera de ellas es Gómez de la Torres. Hoy ya no es más el todopoderoso Gómez de la Torres, jefe del Comando de las Fuerzas Armadas. No, ya no. ¿Por qué? Lo pasaron al retiro. ¿Por qué lo pasaron al retiro? Porque después de haber cometido el genocidio y haber asesinado a decenas de peruanos, las cifras oficiales jamás las tendremos, porque una dictadura no te va a dar las cifras oficiales, porque una comisión internacional, sea de amnistía internacional o sea de la Comisión de Derechos Humanos, una comisión que solamente pues haya estado una semana en Perú, tampoco puede dar cifras oficiales, ¿no? Las cifras oficiales de la verdadera realidad de la cantidad de gente peruanos asesinados en la dictadura Fujiboluarte se van a dar cuando caiga esta dictadura y realmente se investigue lugar por lugar todos los asesinatos cometidos por la Policía Nacional del Perú por las Fuerzas Armadas a nombre y a mando de Dina Poluarte, que fue la que ordenó el asesinato a peruanos. Porque recordemos que ella era, en ese momento, la Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas reconocida por ellos. También reconozcamos que fue el Gómez de la Torre quien dio un golpe de estado a Pedro Castillo el 6 de diciembre, recuérdenlo siempre, el 6 de diciembre a las 11 y media de la noche, usurpando las funciones del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Y, lógicamente, entre criminales se tienen que salvar entre ellos, ¿no? Entre ellos. Y asimismo, hay que recordar que para que Dina Poluarte asuma y sea parte de este golpe de estado sistemático, ya planeando que venía durante todo este año 2022 y desde que asume el presidente Pedro Castillo, empieza pues a estar entre la cabeza de este nefasto congreso. Recordemos que para eso, este congreso representado en una de las peores y quizás la más criminal de todas, aunque no lo crean, aunque ustedes consideren que Patti Chirinos podría ser la más criminal, yo creo, para mí hay una que puede ser más criminal que Patti Chirinos y es Mari Carmen Alba. Fue ella quien pues gestó, gestó todo este golpe de estado. Hay audios que la comprometen donde ella misma dice tener a las Fuerzas Armadas y que el congreso sabía lo que iba a pasar. Y una prueba fehaciente, sin duda razonable alguna, es que le archivan la denuncia constitucional a Dina Poluarte para que ella pueda asumir después de dar el golpe de estado, ¿no? Ya todo prácticamente planeado, como nosotros siempre lo hemos informado. Pues Gómez de la Torre, al ver que esta dictadura va a caer, porque va a caer, simplemente pues cuando dio sus declaraciones dijo de que fue a Palacio de Gobierno y le informó de todo lo que estaba pasando a la genocida Dina Poluarte. Como todos sabemos, Dina Poluarte jamás, jamás se compadeció del pueblo peruano y de la forma más criminal, más asesina, los aplaudió, instigó, ordenó que sigan matando a peruanos. Porque cada aplauso que ella daba a las Fuerzas Armadas y a la policía y cada vez que salía a decir que la gente que salía a protestar contra su dictadura eran terroristas o los terruqueaba o permitía el terruqueo apoyada en la prensa nacional, apoyada en este nefasto congreso, apoyada por sus cómplices de la PSM donde está Potarola, cada vez que ella hacía eso, era una orden de seguir matando. En ningún momento dijo alto al fuego. No, no. Y es tanta la dictadura genocida de Dina Poluarte que como ustedes muy bien saben, no hay, no hay bajas en las Fuerzas Armadas ni tampoco hay bajas en la Policía Nacional del Perú porque los únicos asesinados fueron el pueblo peruano. Nada más. La prensa nacional incluso ha tenido que reconocer después de haber inventado historias sobre el policía de Sonco de que él fue asesinado y calcinado por otros policías. Nada tenía que ver el pueblo que se estaba manifestando ni mucho menos personas inocentes que solamente estaban como el médico para ayudar en Juliaca o como niños o jóvenes, adolescentes como Rosalino que simplemente pues estaban ahí. Nada más. Sin mediar palabra alguna, fueron asesinados cobardemente por esta dictadura genocida por Dina Poluarte. Es así pues que ese es el motivo de que lo pasan al retiro a Gómez de la Torre. Lo pasan al retiro porque Gómez de la Torre prácticamente con esa declaración ha dicho, miren, cuando me pregunten yo diré que ustedes me ordenaron. Otra prueba fehaciente, sin duda razonable, es la reunión que tuvo el 11 de diciembre Gómez de la Torre, Alberto Tárola y otros personajes en la PCM. Recordemos que estamos hablando de organizaciones criminales y de gente criminal, gente asesina, gente como Gómez de la Torre, como Dina Poluarte. Aquí en esta foto de abajo ustedes ven, para este lado, los que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Acá mírenlos bien porque esta vez no se puede cometer el mismo error y todos deben de ser degradados y quitados absolutamente de todo lo que tenga que ver con la historia de las Fuerzas Armadas porque se tiene que dar una lección y se tiene que marcar precedente. Por el otro lado, parece que fueran sus familiares los que tampoco les parecía raro que Gómez de la Torre tenga que ver en asesinatos al pueblo peruano. Yo me pongo a pensar en estas personas que están aquí, si es que son sus familiares, pero así no fueran porque sí, parece que son su esposa o su mujer o no sé, su hermana, en fin. Pero, ¿cómo dormían? ¿Cómo dormía Gómez de la Torre? ¿Cómo dormía esta gente? ¿Cómo dormían estos uniformados? A los que les damos de tragar, a los que los vestimos, los calzamos, a ellos y a todas sus familias. Porque todos ellos viven como millonarios, como millonarios, a pesar de tener sueldos que no le podrían dar esa vida. ¿Por qué? Porque muy presuntamente todos estos son unos corruptos. Los más grandes, altos mandos militares y policiales, pues muchos de ellos sostentan ser millonarios, incluso multimillonarios. Pero todos sabemos que también muchos tienen que ver con organizaciones criminales. Así lo despidieron al genocida Gómez de la Torre, que abiertamente, pues, puso el dedo acusador contra Dina Boluarte, porque él cree que así se podrá salvar de ser degradado. Le hemos dicho, no se vaya lejos, porque necesitamos tenerlo aquí, para que toda su familia vea cómo se le degrada en un evento público, porque es ahí donde deben estar todos los del Comando de las Fuerzas Armadas, todos los policías, en un evento público, en un estadio como el Nacional, donde ellos en el centro sean degradados y sean llevados a la cárcel, para que quede precedente de que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales están para proteger al pueblo, no para servir a dictaduras genocidas y corruptas. Eso es lo que debe pasar, para no volver a cometer el error que se cometió cuando se derrumbó, se tumbó a la dictadura fujimontesinista, que se permitió que se queden todos y es por eso que existe Gómez de la Torre, es por eso que existe Víctor Ceballos, es por eso que existe Montoya, Tuvino, y donde existe, pues, Cueto, porque si nosotros, como pueblo, hubiéramos, pues, exigido que se les quite todos los honores y que se les degrade en un evento público a nivel nacional transmitido por todos, les puedo asegurar que hoy no estaríamos pasando lo que estamos pasando ahora. Así que, señores, por eso es que tienes que tener conciencia, porque solamente con carácter y sin que tiembla la mano se puede hacer que todos estos que hoy se abrazan y se ponen el bracito aquí de esta misma manera, se ponen el bracito aquí en el hombro cuando les estemos quitando todos los honores y los mandemos de frente al calabozo por ser cómplices de la dictadura, porque a ninguno de estos desgraciados se les eligió para gobernar, a ninguno de ellos se les eligió para asesinar, a ninguno de ellos se les eligió para llevar ese uniforme, fueron ellos los que decidieron servir a la patria, y les puedo asegurar que con una auditaría uno por uno, señores, tendremos las cárceles llenas de militares y de policías, y sobre todo de los santos mandos y altos y mandos medios, así es. Bueno, señores, por eso es que se le ha dado de baja a él, hay otros, ¿no? De enaboloarte una vez más de una manera terrible con el decreto legislativo 1605, quiere callar las protestas que empiezan el 6 de enero en Pichanaki y después el 9 de enero en varias provincias del Perú. Aparte de las protestas que se reinician la próxima semana del sector salud, del sector educación, que por sus dirigentes venderse a esta dictadura hoy están pasando factura. Y yo acá quiero hacer un paréntesis para decirles a todos aquellos trabajadores del sector salud, del sector educación y de otros sectores públicos, ¿no? Que desgraciadamente pues este no les ha interesado y no les ha importado lo que ha pasado acá con nuestro país. Y yo les voy a decir por qué yo pienso eso. ¿Por qué? Porque cuando ha habido la marcha del 7 de diciembre, el 8 de diciembre, el 9 de diciembre, estos sectores no estuvieron. Tampoco estuvo la traidora de la CGTP o el SUTE. No estuvieron. No estuvieron ahí y después los hemos visto pues a la CGTP para vergüenza y que va a quedar en historia de todos los peruanos marchar, marchando con la CONFIEG, donde está la clase más explotadora, ¿no? Los ricos multimillonarios que a costas del pueblo peruano pues han logrado sus grandes y más que antes fortunas. La cuestión es de que yo les digo a los trabajadores tanto de salud y educación que van a volver a salir. ¿Por qué? Porque sus dirigentes los usan como ignorantes, como borregos y ellos se comportan como mendigos, se comportan como gente sin valor y sin dignidad. Han sido gaseados, han sido reprimidos, han sido golpeados, pero no por defender a su patria, sino porque les hacen un aumento de 100 soles, 150, otros de 50, ¿no? entonces yo digo ¿qué pasa en su conciencia de cada uno de ustedes? ¿Por qué permiten de que esta dictadura genocida corrupta siga? ¿Dónde están sus valores? Porque el dirigente puede ser muy corrupto, claro, hay, ustedes saben para que esta dictadura todavía se mantenga, por eso es que se ha gastado todo el presupuesto, por eso es que no ha cumplido ninguna de sus palabras, ¿por qué? Porque es una dictadura corrupta y criminal, ¿no? Entonces, ¿ustedes saben cuánto dinero se lleva un dirigente corrupto por pactar con esa dictadura? Le estarán dando 20 mil, 30 mil, 50 mil soles y quizás más, que serán repartidos entre sus cabezas, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos se paren delante de todos sus trabajadores y les digan vamos a salir, pero todavía no hay que salir porque el congresista tal me ha dicho que va a firmar y ya hemos hablado con el ministro también y va a firmar y vamos a tener nuestra ley y nos van a aumentar el escalón y ya no vamos a ganar tanto, nos van a subir 200 soles, vamos a ser buenos, 200, 300 soles. Y yo les pregunto a todos los trabajadores del sector salud y educación, ¿300 soles vale la vida de un peruano? ¿Para qué pierdas tus valores y dignidad? ¿Para eso no sales? ¿Para que tus dirigentes negocien contigo? Te mintieron, se rieron de ti, se burlaron de ti y por lo menos yo lo digo, yo puedo decir, tragué gas, me golpearon, me caí, me levanté, me indigné, pero por defender a mi país, no por tarada, no por ignorante, no por vendepatria, no por pensar en mí solamente, sino por pensar en todo mi país, por pensar en todos aquellos que han perdido a sus familiares por culpa de esta dictadura. ¿Hasta cuándo van a salir siendo ignorantes? ¿Hasta cuándo se van a comportar como mendigos? ¿Hasta cuándo van a tener falta de valores, falta de dignidad? ¿Y van a salir todavía con sus uniformes de enfermeros o de maestros a exigir un almuerzo mientras los dirigentes del SUTEC y los dirigentes de salud viven como millonarios? ¿Se van de viajes a Cancún mientras ustedes cómo están? ¿Cómo terminan? Recuperen su dignidad y de verdad salgan, pero salgan contra esta dictadura genocida y corrupta. en una sola voz y saquen a todos esos dirigentes. Yo sobre todo digo los que son afiliados al SUTEC no les da asco ver que la derrama magisterial está en manos de las mismas personas por más de 20 años. ¿No les da vergüenza que la educación de nuestro país sea venido a menos por culpa de ustedes? ¿Que la educación de nuestro país está en los niveles más bajos a pesar que el pueblo confía en ustedes como maestros y los llevó al Congreso y que se vendieron y traicionaron al maestro y a la maestra que llegaron a ser pareja presidencial elegidos por el voto popular democráticamente? Recuperen sus valores de verdad recuperen sus valores porque en esta vida todo da vueltas y si por un aumento salarial te olvidas de que asesinaron a peruanos no sirves como persona y si te llegan a aumentar eso que no te lo están aumentando hasta ahorita y por eso te tienen de mendigo o de mendiga te puedo asegurar que ese dinero lo llevas con sangre y que ese dinero está maldito y que más tarde que temprano el karma te va a llegar y ahí te vas a ver en la necesidad de salir contra esta dictadura espero que entiendas más claro imposible ¿entendieron? bueno y sin lloriqueosa a mí no me escriben para estar lloriqueando para estarme diciendo ay no porque yo esto no yo tengo hijos con discapacidad tengo hijos menores soy cabeza de familia y a pesar de eso he podido decirle no a cifras exorbitantes que me ofrecían para trabajar con esta porquería dictadura yo no sé qué piensen ustedes en sus cabezas yo no sé cómo se pueden dejar convencer por los dirigentes corruptos asquerosos que se engordan de tanto robarles a ustedes mismos yo no sé qué pasa por su cabeza de ustedes pero lo que sí les puedo decir es que yo sí creo que todos los peruanos merecemos un progreso y un bienestar y una oportunidad yo sí quiero que esos peruanos que están alejados y que no tienen que nadie los defienda sepan que sí hay peruanos que damos la vida por ellos y que no importa qué color sea el dinero ni las millonadas que te ofrezcan que no importa incluso hasta que tu propia familia no esté de acuerdo con lo que hagas pero que lo único que importa es que tus valores tus convicciones y tu fe te guíen a seguir luchando por ellos cuando ustedes trabajadores del sector educación del sector salud del sector de justicia incluso de los mismos ministerios a ustedes trabajadores también de la empresa privada cuando ustedes entiendan lo que es tener valores y convicciones y luchar todos juntos bajo una misma causa ese día vamos a recuperar el Perú mientras tanto habrá peruanos que sigamos luchando e informando y habrá otros peruanos que sigan mendigando arrodillados y engordando a sus dirigentes corruptos o corruptos así de simple esta dictadura genocida y corrupta no solamente ha degradado las instituciones de nuestro país no solamente nos volvió a la pesadilla de la dictadura fujimontesilista sino que también piensa tomar el país para quedarse porque Dina Boluarte necesita una Keiko Fujimori porque la prensa nacional necesita una Keiko Fujimori o una Dina Boluarte o un Kiabra necesitan una ALBA se necesitan entre ellos para no terminar presos por más de 30 40 y 50 años es así que este congreso piensa volver a tomar la junta nacional de justicia y ya hablando de ser un pleno extraordinario por eso desde ya con zapatillas sin zapatillas con sandalias descalzo tienes que estar en el frontis del congreso para de una vez decirle a todos estos que no y es ahí donde esperamos pues que vayan todas las ONG que vayan todos los colectivos ¿no? y que demuestren que no se han vendido a los congresistas ni a las organizaciones políticas acusadas de criminales de turno es ahí donde se les quiere ver porque este congreso quiere tomar la junta nacional de justicia ¿para qué? para que la cabecilla Keiko Fujimori pueda pues tomar junto a Serrón junto a Acuña junto a Pepe Luna junto a Porqui ¿no? y junto a todos los que están ahí que puedan tomar el jurado nacional de elecciones la OMP la RENIEC ¿saben qué significaría eso? significaría el fin de nuestro país y eso es algo que no le podemos permitir no lo podemos aceptar que quede bien claro que tenemos que seguir luchando y estando en las calles porque no solamente están partiendo por eso no ahora Keabra ha salido ¿a qué? ha presentado un proyecto de ley para que sea el congreso el que pueda nombrar y destituir a jueces y fiscales ustedes se dan cuenta el nivel de corrupción y de criminalidad que existe en el congreso Keabra está presentando una ley totalmente inconstitucional pero es que desde que empezó la dictadura Fugeboluarte de Keiko Irina Otaro y los comandos las fuerzas armadas y policiales todos juntitos con Liz Patricia Benavides Vargas desde que ellos empezaron hay una serie terrible de leyes inconstitucionales como el hecho que nos quitaron el derecho al referéndum esta ley es otra ley inconstitucional ¿por qué? porque el congreso es el poder legislativo el que se encarga de representar al pueblo para dar leyes en favor del bienestar y del progreso de cada región algo que no hacen algo que no hacen y no solo de ahora de hace mucho y el poder judicial es el encargado pues no y los órganos de justicia de hacer el debido proceso y hacer respetar las leyes tanto en el código civil como en el código penal todo basado en la constitución del 93 que hoy todavía existe pero que todos estos ligados a la corrupción y a la criminalidad defienden pero no respetan por eso ellos pueden y se dan el lujo de hacer leyes inconstitucionales promulgarlas en el diario del peruano y desde aquí vuelvo a repetir es que se tiene que todo cambiar el sistema que tenemos desde aquí hasta el accionar ¿por qué? porque si el congreso manda una ley inconstitucional para que el diario del peruano lo promulgue tiene que existir alguien decente que mande un escrito al congreso y que le diga que esa ley es inconstitucional y que lo va a promulgar o lo va a imprimir ¿no? lo va a poner ahí en el diario del peruano pero que quede un precedente que hay un peruano así sea el que redacta así sea el que crea así sea el jefe del redactor que dice oye esto está equivocado pero tenemos que reaccionar el poder judicial es autónomo el congreso ahora ya no solamente no se puede hacer cerrar el congreso por el tema de las cuestiones de confianza menos ahora que está esa dictadura que es su cómplice sino que ahora también quiere elegir a los jueces y fiscales cuando el congreso es una de las instituciones más corruptas más nefastas más criminal que tiene en estos momentos el peru donde las organizaciones políticas fuerza popular perú libre app renovación popular acción popular y las cabezas y muchos que tienen que están en esos partidos morados juntos por el perú y todos los demás pues tienen que ver con procesos de corrupción entonces es indignante que hasta eso quieran hacer pero ¿por qué Quiebra quiere hacer esto? ¿por qué Quiebra quiere hacer esto? ¿por qué? porque Quiebra es uno de los más corruptos y criminales presuntamente pero algo lo tiene que motivar algo muy fuerte ¿sí o no? pues señores miren aquí ¿saben quién es? aparte de Liz Patricia Benavides Vargas a las que se le cayó su Valkyria Five él es Aníbal Quiroga su abogado que tiene también audios con cuellos blancos lo dijimos atendiendo poder en exclusiva él tiene audios con cuellos blancos Liz Patricia Benavides tiene audios con cuellos blancos pero no solamente eso él es el yerno de Quiebra él está casado con la hija de Quiebra y también ha sido abogado del Congreso y salió como abogado de Liz Patricia Benavides Vargas por eso es la desesperación de Quiebra de según él no hacer una ley para que el Congreso pueda escoger a los jueces y fiscales como que todo el Perú somos ignorantes somos idiotas se nos puede asesinar se nos puede promular leyes se nos quitan derechos y todos seguimos viviendo en una burbuja y en una nube no señores no el Congreso no tiene potestad ninguna ni para decidir sobre la Junta Nacional de Justicia y mucho menos sobre el Poder Judicial y la Fiscalía porque para eso son entes autónomos les guste a ellos o no es ahí donde el pueblo tiene que hacer respetar y es ahí donde debería haber alguien de estas fuerzas armadas que se levante saque un comunicado y diga que no no van a aceptar que se siga atropellando la Constitución porque recuerden que cuando los militares tanto los policías como valga la redundancia los militares cuando ellos juran defender y proteger a nuestro país y al pueblo peruano lo juran en base a Dios y a la Constitución sin embargo todos estos presuntos criminales pero que si son responsables del genocidio no que pasó en nuestro país pues ellos ninguno de ellos no hay ni un solo documento que pruebe que alguno de ellos ha dicho oye están destruyendo la Constitución no o sea la Constitución que ellos dicen defender se la pasan por donde se les da la gana la tratan peor que papel higiénico pero cuando tú les hablas de una Asamblea Constituyente salen llorando a decirte ay la Constitución del 93 es lo mejor que ha podido pasar lo mejor ¿cómo será lo mejor? que los corruptos hacen y deshacen con ella eso es lo que quiere hacer que habrá que habrá quiere que Alba que Chirinos que la tendera Tania Ramírez como la conocen en redes sociales que Roselia Morús que esos congresistas que en año nuevo están en los países de todo el mundo gastándote los cientos de miles de soles que han ganado y que han comprado en muchas cosas con ciencia pues ellos sean los que nos digan a nosotros que juez y que fiscal es el pro es el correcto es el honesto ustedes se ven se dan cuenta lo grave de la situación y paralelo a eso Dina Boluarte da el decreto 1605 no lo olvides donde le quita bueno no le quita pero usurpa las funciones del Ministerio Público y la Fiscalía para entregárselo a una de las instituciones más corruptas del Perú y más criminal la Policía Nacional ¿no? y por ende tampoco tenemos pues a alguien que reaccione ¿cuál es el fin? el fin es librar librarse entre todos ellos y eso pues lo han aprendido muy bien de una de las familias más criminales ¿no? como es la familia Fujimori recordemos que Keiko Fujimori inicia su juicio en en el mes de primeros días de marzo según dicen ya empieza su juicio va a estar sentada en el banquillo de los acusados así que ella lógicamente que necesita elegir a un juez ¿no? y que no le toque un carguancho porque le toca un carguancho y ya se ve 30 años presa porque carguancho es el juez más honesto que tiene el Perú que yo no entiendo por qué no lo hacemos presidente a él piénsenlo para el 2026 puede ser es muy buena idea y tampoco entiendo por qué no llegan los procesos del presidente Castillo donde el juez carguancho deberían llegar ahí deberían meter y meter y meter y meter hasta que lleguen donde el juez carguancho porque creo que él sí es uno de los jueces más honestos que tiene nuestro país de verdad que sí y yo estoy más que segura que el juez carguancho sí aplicaría la ley y le daría la libertad al presidente Castillo este paréntesis hecho ¿por qué? porque esto es lo que está pasando en nuestro país y no solamente eso aparte de la ley de que habrá del proyecto de ley que ha presentado el presunto criminalazo de que habrá ¿no? para contentar a su yerno Quiroga ¿para qué? para que vuelva la Benavides para que vuelvan todas esas organizaciones criminales para que los cuellos blancos se empoderen más para eso está aquí ahora ahí en el Congreso ¿ahora entendieron? para eso bueno pues paralelo a eso el Congreso no solamente ha entregado las tierras de nuestra selva nuestra Amazonía a los grandes empresariados que están muchos en la CONFIEC porque se ha dado una ley para que puedan deforestar nuestra Amazonía de una forma brutal y criminal y por eso es que hace poco han asesinado a otro dirigente ambiental activista ambiental porque defiende ¿no? nuestra Amazonía ¿dónde están ahí el comando de las Fuerzas Armadas? ¿dónde están la policía? ¿dónde están ahí? ¿qué me van a decir a mí? ¿que una organización criminal tiene tanquetas? ¿acá no nos traen tanquetas a la avenida Bancai? ay perdón yo hablo como si estuviera bueno mi corazón sigue ahí mi corazón sigue en esa avenida sigue en esa plaza estas tanquetas que llevan a Lima que usan en Lima esas tanquetas deberían estar ahí pero no lo hacen ¿por qué? porque ustedes saben cuánto dinero debe haber pagado empresas corruptas a congresistas corruptos para que saquen una ley para que dañen nuestra Amazonía con impunidad recordemos que la empresa Ocho Sur que era una de las más avaladas y defendidas y promovidas por Lisa Quena la ESIA que apoyó este genocidio y este golpe de estado la que llamó a Gómez de la Torre para decirle mañana van a cambiar a un general me lo ha dicho Bodio entonces se le agarró y dijo ay bueno como van a cambiar un general pues doy un golpe de estado quién se va a creer esas cosas ya todo estaba totalmente planeado o no Bodio pero a ti te voy a dar solito te voy a investigar hasta lo que has comido el día de ayer te puedo asegurar bueno volviendo a lo que les estaba diciendo la empresa Ocho Sur tiene expedientes en el ministerio público terribles sobre la deforestación que han hecho en nuestra Amazonía por hacer su aceite de palma así es porque así se enriquecen ¿no? entonces imagínense cuánto pueden haber pagado empresas corruptas a congresistas corruptos porque voten a favor de una ley que no favorece en nada al pueblo peruano y que aumentará la criminalidad contra los defensores ambientales díganme ¿qué peruano que tenga valores puede sentarse a pactar lo que sea con alguien del Congreso? ¿verdad? quédense un poquito quédense un poquito a ese peruano que no ven pero si no te basta con esto que te estoy diciendo si no te basta con saber que se han aumentado a más de 200 millones su presupuesto para este año si no te basta con saber con que los trabajadores del Congreso son los mejores pagados pero muy probablemente los más corruptos los más desgraciados y que en un futuro cuando se recupere la democracia deberían ser investigados uno por uno y así espectorados del poder legislativo por vendepatrias porque se han unido a todos estos para seguir dañando nuestro país claro pues bono para aquí bono para allá bono más para allá ¿por qué le tenemos que pagar a los trabajadores del Congreso como si fueran eficaces y eficientes? si tenemos una porquería congresal ¿por qué les tenemos que pagar? pero se les va a acabar porque yo sé que Dios nos va a dar así acuérdense de mí se van a levantar y van a decir Dios mío cayó todo porque Dios es grandioso Dios pone y Dios quita así en una milésima 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 del segundo por eso no te canses de orar si no te basta todo esto que te digo pues ahora entérate que hay más todavía y estas son las que salen en noticias promulgadas y que algún sindicato bueno o algún trabajador bueno pues la filtra uno por ahí que haya pero todo lo que se promulga día a día en el Congreso han aprobado una ley para favorecer a los agroexportadores ¿qué significa? para que en el tema de salud el que tienen que pagar el 8% a salud pues ahora solamente paguen el 6% ese 2% que deberían de pagar de cada trabajador para que se pueda atender ya no lo van a pagar las empresas pobrecitas ¿no? las multimillonarias agroexportadoras no 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 solamente se han beneficiado con que corruptos les vendan nuestra tierra por hectáreas super tiradas al piso como se benefició gloria y se beneficiaron muchos más no 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 ahora también es el impuesto entonces ellos van a pagar el 6% y el otro 2% dice lo paga el Estado peruano no se preocupe y no paga el Estado peruano pero ¿quién es el Estado peruano? ¿el bolsillo de Gómez de la Torre? ¿el bolsillo de Dina Boluarte? ¿de de Alba? ¿del Bruce? ¿de Benavides? ¿de Quiroga? ¿de los Fujimori? ¿de Gómez de la Torre y toda su pandilla? no sale del bolsillo de todos los peruanos de los impuestos que pagamos así es porque aquí para que entiendas en tu cerebro y dejas de mendigarle al Congreso y cuando veas a un congresista digas nada qué asco voy a luchar para que caiga esta dictadura y para que hagamos una constitución de una vez que en verdad nos represente a todos para que jamás ni yo ni mis hijos ni mis nietos ni mis nietos tengan que salir a mendigar a esta pobredumbre que tenemos de autoridades ¿por qué? porque lo que ellos hacen es siempre sacar todo lo que quieren de los pulmones del pueblo del trabajo del pueblo para que entiendas este año 2023 todos los peruanos hemos pagado impuestos de una u otra forma hemos pagado impuestos cada vez que compramos un artículo y pedimos factura hemos pagado impuestos estos impuestos se unen todos y esa es la caja fiscal que tenemos ¿no? por ejemplo todos los peruanos hemos pagado mil millones de soles es una cifra muy pequeñita les puedo asegurar mil millones de soles ¿ya? estoy dando una cifra para dar ejemplo nada más para que lo entienda todos estos impuestos de mil millones de soles son los que van a cubrir los gastos del año 2024 los gastos públicos que tienen que ver de salud educación ¿no? este transporte vivienda etcétera todo eso ¿ya? todo que va a beneficiar a todos empresas públicas privadas todos supuestamente ¿pero qué pasa? ¿qué hacen las empresas que pertenecen a la CONFIEC? empresas agroexportadoras ¿no? se benefician de leyes que da un congreso corrupto para pagar menos impuestos o para obtener la devolución de impuestos porque si hay leyes que las favorecen a ellos y por eso es que muchos de ellos si pagan puntual pueden incluso pedir la devolución de esos impuestos y no hablamos de mil soles dos mil soles quinientos soles no hablamos de cientos de millones de soles ¿ustedes recuerdan paréntesis cuando Roque Benavides y otras grandes mineras fueron donde el presidente Castillo a cancelar sus deudas por más de dos mil quinientos millones de tres mil quinientos millones ¿ustedes recuerdan eso? pues eso no lo van a volver a ver hasta que regrese el presidente Castillo porque fue ahí en ese momento la única vez que pudimos hacer que la CONFIEC pague lo que debe esos sinvergüenzas bueno pues ¿qué hacen estas empresas que pertenecen a la CONFIEC y otras que no pertenecen pero que son tan corruptillas por decirlo entre comillas ¿no? lo que hacen es como Porky López Aliaga y como muchos más es judicializar sus deudas Movistar y no sé quién más era las mineras en fin lo que hacen es judicializar por ejemplo la Zona le dice oye Movistar tú me debes quinientos millones ¿a quinientos millones te debo? sí pues habla con mis abogados va al juzgado y los judicializa entonces esos quinientos millones ya no se pueden obtener ¿me entiende? entonces estos mil millones que pudo tener todos esos millones que dejan de pagar lo de la Confiex tienen que cubrir los gastos de ellos ¿por qué? porque acaso un trabajador de Movistar no va a usar el transporte acaso un trabajador de Movistar o de la Confiex no va a pedir no va a poder ir a un hospital claro que sí ¿y ese hospital por qué funciona? funciona de los impuestos que pagamos todos mientras la Confiex no paga nada porque la Confiex no le pone a sus trabajadores clínica no esos somos el pueblo este pueblo que nos ven como si fuéramos sus esclavos ¿ya? porque hasta los trabajadores del Congreso se van a ver en clínicas ¿tú sabías que los trabajadores estables de los gobiernos regionales también se van a ver en clínica? ¿tú sabías que incluso trabajadores de algunos municipios se hacen ver en clínica? ¿ah? porque son pactos colectivos son pactos de complicidad en la corrupción si todos pagaran los impuestos todos entonces esa caja fiscal no sería de mil millones sería de cinco mil y diez mil pero no todavía tienen la conciencia de vivir del pueblo peruano porque la Confiex vive del pueblo peruano las empresas que no pertenecen a la Confiex que no pagan impuestos y judicializan como Porky con sus empresas que muchas pertenecen a la Confiex pero gente como él eso es lo que hace judicializar sus millonarias deudas como Movistar u otros para vivir del dinero de los pulmones del trabajo del pueblo peruano con una constitución correcta y justa ninguna empresa estaría sin pagar sus impuestos ahora entiendes porque para todos ellos era necesario sacar al presidente Castillo para que no tengan que pagar y el pueblo peruano siga siendo pues el pueblo explotado el pueblo asesinado el pueblo humillado al que ellos siempre siempre han vivido ¿quiénes tienen agroexportadoras? te puedo asegurar que las agroexportadoras pertenecen a muchos que tienen que ver con el comando de las fuerzas armadas con el congreso como Mari Carmen Alba como incluso la Benavides hay empresas de la Benavides donde está su marido que es de Chile que también tienen que ver con el sector de la construcción ¿no? que también muchas de ellas no pagan impuestos también le deben impuestos a la SONAC y no hablamos de un sol ni de sol les hablamos de 20.000 30.000 o como porqui millones y millones ¿no? incluso hasta los mismos municipios que deberían estar pagando Bruce presidentes del tribunal constitucional son accionistas de mineras son accionistas de agroexportadoras así es aunque te parezca increíble no es increíble es nuestra realidad ¿por qué crees que todos se juntan para defenderse? ¿por qué ves a todos las patacas de Lima defenderse y odiaban tanto a Castillo ¿qué? ¿tú crees que solamente porque era rondero y era profesor? que sí bien es cierto muchos todavía tienen lo más vergonzoso ¿no? sienten discriminación ¿no? hacen perdón discriminación sí muchos son racistas sí pero te puedo asegurar que la gran mayoría no lo hizo por racismo ni lo hizo por discriminación lo hizo por no pagar porque son corruptos porque no importa que vivan en la Molina en San Isidro en Cieneguilla no sé en la planicie no les gusta pagar sus deudas pero sin embargo si tú dejas de pagar en Telmo y estar o incluso algo de alguna empresa ellos ahí mismo o te cortan la línea te cortan el servicio o no te cumplen pues el servicio pero sin embargo ellos sí se dan el lujo de no pagar impuestos de judicializarlos y que la caja fiscal sea solamente de los que sí pagamos impuestos pero cuando llegue el siguiente año todos se sirve de eso que se ha recaudado con el trabajo del pueblo peruano por eso despabila levántate ya porque esto de aquí no puede seguir y de una valor te tiene que saber que no importa que no esté Gómez de la Torre el comando de las fuerzas armadas tiene que saber que no importa que todos ellos se hayan unido a esta dictadura fujibaluarte y que no interesa que incluso el congreso esté con ellos y que no importa que Bruce que le encantaría llevar una falda y se tiene que estar vistiendo de saco y pantalón porque si no de surco lo botan de pataditas a la calle debe ser bien triste no Bruce que tengas que esconderte de lo que realmente eres porque si no las patacas de surco te agarran a pataduchas y fuchi fuchi se te acabó la fiesta la vida loca ¿no? pero bueno para acabar con todo esto todos ellos tienen que saber que seguimos de pie que no somos un pueblo ignorante que hace mucho tiempo dejamos de ser sus esclavos y que confundieron pasividad confundieron valores que tiene el pueblo peruano para poder humillarnos para poder explotarnos y para poder seguir pisoteando nuestros derechos que nos ha costado mucho conseguir porque yo tuve la suerte de estar aquí yo tuve la suerte de llegar a esta edad pero muchos estudiantes de la Cantuta y del UNAC no corrieron la misma suerte porque la dictadura fujimontesinista acabó con su vida y ni siquiera hoy se conoce su paradero así que depende de nosotros acabar con todo esto de una vez si no existe un militar que se ponga bien el uniforme que respete su uniforme y que siente orgullo de su uniforme pues señores corresponderá al pueblo peruano asumir ese rol de recuperar nuestro país pero también de marcar precedente porque no solamente Dina Balboarte y esos 130 congresistas tienen que ir a la cárcel no solamente ellos sino que también esos militares y esos policías y también tienen que ser degradados todos aquellos desde en el alto mando hasta los suboficiales que participaron de esta dictadura y que fueron parte de este genocidio gracias a Dios que hoy tenemos imágenes de todos porque tiene que marcar un precedente tiene que existir en la historia de nuestro país que ellos sepan que si vuelven a cometer estos delitos el pueblo peruano los va a juzgar muy grandemente tiene que parar esto esta historia no se tiene que volver a repetir por eso yo si creo en que se tienen que poner fuerte tanto la defensa nacional como la defensa internacional en la corte interamericana de derechos humanos y si se tiene que ir la familia incluso hasta la primera dama a hacer una huelga de hambre en la puerta de la corte interamericana de derechos humanos para exigir que se pronuncie de una vez y le devuelva al perú la tranquilidad que merecemos pues se tiene que hacer porque recordemos que la corte interamericana de derechos humanos es la que va a decir si esta vacancia fue dada fue mal dada perdón de forma irregular e ilegal y es ahí en ese momento donde se tiene que inmediatamente dar la libertad al presidente Castillo porque inmediatamente él volvería a ser presidente del Perú y no podría estar en una cárcel y que si bien es cierto él al regresar al palacio de gobierno este congreso de organizaciones políticas acusadas de criminales ahí mismo va a volver a ser una vangancia el presidente Pedro Castillo va a tener el tiempo suficiente para no solamente asumir las acciones de esos actos sino determinar de proteger al Perú de toda esta criminalidad que hoy se esconde debajo de esos uniformes y debajo de esos cargos yo creo yo tengo fe así que luchemos porque sean las cosas como deben de ser con rectitud porque eso es lo que debemos exigir todos porque no podemos dejar que se marque un precedente y que de ahí y a un cierto tiempo si es que la cabecilla Keiko Fujimori no logra tomar el jurado nacional de elecciones se vuelve a repetir esta historia que aprendan a respetar el voto popular el voto del provinciano el voto de aquel que no ha ido a las mejores universidades que las patocas de Lima han ido tenemos que aprender a hacer precedentes para que nadie absolutamente nadie crea que puede volver a ser un aboluarte o un Fujimori porque la vida de un peruano vale la vida de un peruano vale la vida de un peruano vale y se respeta y aquí en el Perú ningún genocida va a pasar y se va a lavar las manos como Poncio Pilatos si se puede señores ni lo duden somos quinto poder el poder de la información ya sabes las calles te esperan y que sepa esta dictadura y que sepa Dina Boluart y Keiko Fujimori que estamos más fuertes que nunca y que muy por el contrario este 2024 será el año de recuperar nuestra soberanía nuestro país y de meter a todos los corruptos sean de las fuerzas militares policiales o de cualquier institución público-privada a la cárcel preparen el Estadio Nacional porque va a ser un evento hermoso cuando se degrade a todos estos traidores vendepatria que asesinaron al pueblo por unos cuantos miles o millones de soles vamos a hacer historia ni lo duden así que vayan ajustando correas porque acá nada terminado muy por el contrario más fuertes más fortalecidos porque nosotros si sabemos cuál es nuestra misión y nuestra función con el pueblo y por el pueblo siempre porque sólo el pueblo salva al pueblo somos quinto poder el poder de la información señores comparte esta información y que que abre y todos estos sepan muy bien que estás muy bien informado ¿por qué? ¿por qué tú sigues a Luz Baselar y a Quinto Poder el poder de la información? sigo colaborando al YAP9223693338 un agradecimiento especial a dos seguidoras Irma y Nathalie que este me escribieron que viven aquí en España y que querían mandar un apoyo ya me han informado que acá no hay YAP y hay otro me dieron el nombre Bisho Bisho no me acuerdo me comprometo lo voy a sacar para también ponerlo aquí así que a todos esos Fujitrol y a todos esos topos que creían que quinto poder no iba a estar fortalecido no se equivocan llevamos años siendo la voz del pueblo peruano y donde estemos siempre va a haber más peruanos que nos apoyen así que ahora YAPE en soles y el Bisho no sé cómo se llama en euros pero vamos a seguir aquí y no se olviden pues de comprar el libro Luz Basalar Nace Creyente No Cobarde a 55 soles yo quiero decirles si tú vas a Plaza San Martín a comprarlo me avisas para yo comunicarme con las hermanas para que lo lleven yo he quedado con las hermanas que los libros que venda en Plaza San Martín ese dinero va a quedar para que ellas puedan seguir realizando los plantones puedan tener un poco de logística como cuando estaba yo ¿no? para que puedan tener aunque sea para un agua para una gaseosa para arreglar algún desperfecto de algún megáfono o quizás si Dios lo permite pues ¿no? comprar más megáfonos así que si vas a Plaza San Martín lo que compres en Plaza San Martín va a ser para ellas así que por favor comunícate conmigo y yo te mando pues el número para que puedas este hacerlo si se puede recuérdanos Nace Creyente No Cobarde somos Quinto Poder el Poder de la Información Tik Tok Tik Tok todos estos criminales a la cárcel recuerda que tú también eres el poder de la información comparte y no te olvides si se puede si se puede el hombre propone y Dios dispone solo el pueblo salva al pueblo seguimos